Yo pienso que son dos muchachos jóvenes, yo me voy a poner en los zapatos de ellos. El romance de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, Opiniones y Controversias. Adamari López, en su programa de televisión, decidió abordar el reciente romance entre los jóvenes cantantes Cristian Nodal y Ángela Aguilar. López expresó empatía por la pareja recordando su propia juventud y cómo, en ese entonces, no comprendía la importancia de dar un tiempo de duelo entre relaciones. Con 53 años, Adamari reflexionó sobre cómo su juventud y desconocimiento la llevaban a seguir el corazón sin pensar en las consecuencias emocionales. Cristian Nodal, cantante de Regional Mexicano, anunció recientemente su separación de Casu, con quien tiene una hija nacida el 14 de septiembre. Tres semanas después de este anuncio, Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, hija del famoso Pepe Aguilar. Este nuevo romance fue anunciado en las redes sociales por Nodal, quien expresó estar viviendo una experiencia maravillosa con Ángela, a quien describió como una mujer a la que ama profundamente. La rapidez con la que Nodal ha comenzado esta nueva relación ha generado numerosas críticas y comentarios negativos en las redes sociales. Muchos opinan que es demasiado pronto para empezar una nueva relación, sobre todo considerando que Nodal tiene una hija pequeña con su expareja. Adamari López se cuestionó por qué las críticas se dirigen más hacia Ángela Aguilar que hacia Cristian Nodal, destacando la tendencia de culpar a las mujeres en estas situaciones. La psicóloga Ana Ciciotis fue invitada al programa para hablar sobre la importancia de un periodo de duelo después de una ruptura, especialmente cuando hay hijos involucrados. Según Ciciotis, es esencial cerrar un ciclo antes de comenzar otro, ya que el amor no debería ser apresurado y necesita tiempo para sanar las heridas del pasado. Ella enfatizó que cada situación es única y depende de muchos factores, incluyendo la madurez emocional de las personas involucradas. Ángela Aguilar, de solo 20 años, ha estado bajo la protección de sus padres mientras iniciaba su carrera musical. Adamari López defendió a Ángela, señalando que la joven podría estar buscando ese sentimiento de enamoramiento y mariposas en el estómago, lo cual es natural a su edad. Sin embargo, López también reconoció que la madurez trae una perspectiva diferente y que es importante no juzgar sin conocer todos los detalles de la relación. En el programa se debatió sobre la presión que enfrentan las figuras públicas y cómo esto puede influir en sus decisiones personales. La rápida sucesión de eventos en la vida de Nodal y Ángela ha sido intensamente pública, lo que aumenta el escrutinio y las críticas hacia ellos. La exposición mediática puede agravar los sentimientos de depresión o ansiedad, especialmente en situaciones de ruptura y nuevos comienzos. Casu, expareja de Nodal y madre de su hija, también fue un punto de discusión. Se mencionó que el público debería considerar los posibles efectos emocionales que este tipo de situaciones pueden tener en una madre joven, quien puede estar lidiando con sentimientos de posparto, además del fin de su relación. La opinión general del programa fue que la sociedad debe ser más comprensiva y menos crítica. El impacto de la ruptura de Nodal y Casu y el inicio de su relación con Ángela fue analizado desde diversas perspectivas. Algunos panelistas argumentaron que Nodal y Ángela, siendo figuras públicas, están más expuestos a críticas que personas comunes, lo que les exige manejar sus relaciones con más cautela. Otros defendieron que, al ser jóvenes, tienen derecho a seguir sus corazones y aprender de sus errores. El embarazo y los cambios que trae consigo también fueron temas discutidos. Se resaltó que el embarazo puede cambiar la dinámica de una relación, especialmente en parejas jóvenes. Las demandas físicas y emocionales de un bebé pueden poner a prueba cualquier relación y esto podría haber influido en la ruptura entre Nodal y Casu. López enfatizó que es crucial analizar las razones detrás del fracaso de una relación para evitar patrones repetitivos en el futuro. Reconoció que ambos miembros de la pareja son responsables del éxito o fracaso de una relación y entender estos factores es vital para el crecimiento personal y emocional. Sin este análisis, es probable que se cometan los mismos errores en nuevas relaciones. El programa concluyó con un llamado a la empatía y la comprensión. Adamari López y sus panelistas subrayaron que, aunque las figuras públicas están expuestas a críticas, es importante recordar que son seres humanos con emociones complejas. La audiencia fue invitada a reflexionar sobre sus propias experiencias y a abstenerse de juzgar sin conocer todos los detalles. El enfoque de la noticia fue amplio y cubrió tanto las experiencias personales de los involucrados como las opiniones de expertos y el público en general. La discusión destacó la necesidad de respeto y comprensión en situaciones emocionales delicadas y la importancia de dar tiempo para sanar después de una ruptura. La relación entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar sigue siendo un tema de interés público y sus seguidores estarán atentos a cómo evoluciona esta historia. La perspectiva equilibrada del programa de Adamari López ofrece un ejemplo de cómo abordar temas sensibles con empatía y sin juicios precipitados. En resumen, la noticia abarcó múltiples ángulos y ofreció una visión completa de la situación, dejando claro que, aunque el amor puede ser impredecible y complejo, el respeto y la comprensión deben ser la base de nuestras interacciones y juicios. Los panelistas también discutieron el impacto de las redes sociales en la percepción pública de las relaciones. La rapidez con la que la información se comparte y se comenta puede amplificar las emociones y las críticas, lo que hace aún más difícil para las figuras públicas manejar sus vidas personales de manera privada y serena. Finalmente, el programa de Adamari López demostró cómo los medios pueden influir en la opinión pública y destacó la importancia de tratar a las personas con dignidad y respeto, independientemente de su estatus o circunstancias personales. Este enfoque equilibrado y reflexivo puede servir como modelo para futuras discusiones sobre temas similares. Adamari López, con su experiencia y empatía, logró generar una conversación profunda y respetuosa sobre un tema delicado. Al recordar sus propias vivencias, López pudo ofrecer una perspectiva que resonó con muchos espectadores, subrayando la importancia de aprender de nuestros errores pasados y ser más comprensivos con los demás. El romance entre Nodal y Aguilar, aunque reciente, ha capturado la atención del público debido a la notoriedad de ambos en la industria musical. Su relación, siendo tan pública, invita a reflexionar sobre cómo manejamos y juzgamos las vidas de las figuras públicas. A medida que la historia de Nodal y Aguilar se desarrolla, es esencial recordar que detrás de las noticias y los titulares hay personas reales con emociones y experiencias complejas. La empatía y la paciencia son cruciales en la manera en que abordamos y discutimos estas historias. El papel de los medios de comunicación en la formación de opiniones y percepciones sobre las relaciones de figuras públicas es significativo. Programas como el de Adamari López tienen la responsabilidad de tratar estos temas con sensibilidad y equilibrio, evitando sensacionalismos y juicios apresurados. La discusión sobre la importancia de un periodo de duelo después de una ruptura es relevante no solo para las figuras públicas, sino para todos. Tomarse el tiempo para reflexionar y sanar puede prevenir la repetición de errores y contribuir a relaciones más saludables en el futuro. Los comentarios negativos y las críticas en las redes sociales reflejan una tendencia preocupante hacia el juicio rápido y la falta de empatía. Es importante fomentar un ambiente de respeto y comprensión tanto en línea como fuera de ella. La relación entre Nodal y Aguilar también destaca las diferencias en cómo se perciben y critican las acciones de hombres y mujeres en el ámbito público. Este doble estándar subraya la necesidad de una mayor equidad en nuestras expectativas y juicios. A pesar de las críticas, Nodal y Aguilar parecen determinados a disfrutar de su relación y a enfrentar los desafíos que vienen con la fama. Su actitud positiva puede servir como inspiración para otros que se enfrentan a situaciones similares. La intervención de expertos como Ana Ciciotis en el programa de López proporciona valiosas perspectivas sobre la psicología de las relaciones y las rupturas. Su aporte ayuda a contextualizar y entender mejor las decisiones de los involucrados. Los espectadores del programa fueron invitados a reflexionar sobre sus propias experiencias y a considerar cómo manejarían situaciones similares en sus vidas. Este enfoque interactivo fomenta una mayor conexión y comprensión entre el público y los temas discutidos. En el futuro seguirán surgiendo historias sobre las vidas personales de figuras públicas. Es nuestra responsabilidad como audiencia consumir esta información de manera crítica y con empatía, evitando contribuir al ciclo de críticas y juicios dañinos. La relación de Nodal y Aguilar, aunque aún en sus primeras etapas, tiene el potencial de ser un ejemplo de cómo el amor puede florecer a pesar de las dificultades y las críticas. Su historia nos recuerda que, en última instancia, el amor y la comprensión deben prevalecer. Adamari López continuará siendo una voz importante en la discusión de temas relacionados con el amor, las relaciones y las emociones humanas. Su enfoque sensible y equilibrado asegura que sus programas sigan siendo relevantes y significativos para su audiencia. Con el tiempo, la historia de Cristian Nodal y Ángela Aguilar evolucionará y continuará capturando la atención del público. Mientras tanto, es esencial mantener una perspectiva equilibrada y comprensiva, recordando siempre la humanidad detrás de los titulares y las noticias. Gracias.